En Doctor en Casa vamos a hablar para que usted pueda conocer hoy día todos los beneficios que tiene la chía lo vamos a hacer de la mano de Carolina Chica ella es nutricionista, nos acompaña hoy día gracias por estar hoy día con nosotros Carolina hoy se ha hablado mucho la gente conoce mucho o ha escuchado hablar de la chía pero hoy día en el programa queremos entender que es la chía desde sus orígenes si nos puedes ayudar a entender más por supuesto, podemos hablar un poco de la historia si, donde parte porque es una palabra que es de origen maya es de origen maya significa energía, fuerza porque los guerreros tanto aztecas como mayas la usaban para ir a la guerra llevaban pequeñas bolsitas con agua y lo que hacían era ponerla en el agua y beberla y esto les hacía ir por muchos kilómetros con mucha energía entonces por eso se llama chía ¿de donde se obtiene? ¿cómo obtengo la chía? la semilla viene de una planta que se llama salvia hispánica es un arbusto no muy alto de una flor preciosa de color morado y de ahí nosotros de ahí se obtiene la semilla a través de una siembra muy parecida como al trigo se espera que se seque se cega luego se limpia y ahí se obtiene la semilla ah, perfecto ¿en algunas partes del mundo se da esto? ¿en todas partes? ¿en algún clima en especial? necesita un clima muy subtropical entonces hay un cinturón digamos en el mundo donde se puede cultivar actualmente se cultiva en Bolivia en el norte de Argentina y en algunas zonas de Australia que coinciden con este cinturón climático correcto, perfecto y si hablamos de los beneficios ¿cuáles son los beneficios que la chía le da al suyo humano? bueno, la semilla completa es un lo llamamos un superalimento porque sabes los superalimentos contienen muchos nutrientes en una pequeña porción contiene proteína 21% de proteína contiene 40% de fibra alimentaria contiene 30% de grasa pero lo interesante es que esa grasa más del 63% es omega 3 son ácidos grasos omega 3 y además contiene minerales como magnesio como calcio como fósforo y una gran capacidad antioxidante muchas personas preguntan porque hablamos del omega 3 ¿no es cierto? y hablamos del omega 3 en relación a aquellos peces, pescados grasos no peces grasos pero siendo un país y tú estás hace tiempo en nuestro país ya tenemos una costa grande larga ¿no es cierto? y tenemos un producto del mar que es permanente los pescados pero consumimos poco pescado lamentablemente y hay distintas ecuaciones precios de repente el tema de que la gente a lo mejor no lo ha hecho un hábito dentro de su hábito culinario de cocina pero esto podría ser una buena alternativa entonces la calidad de estos omega 3 ¿nos ofrece una buena alternativa también? sí, los ácidos grasos omega 3 marinos son un poco diferentes a los vegetales digamos que el vegetal que es el alfa-linolénico es como el papá de la familia el pescado se alimenta del alfa-linolénico de las algas y luego lo convierte en el que nos ofrece el pescado pero en realidad por ejemplo para vegetarianos para veganos para gente que es alérgica al pescado para gente que no tolera el pescado que no lo consume es una alternativa porque nuestro cuerpo hace esa misma conversión que hace el pez o sea nosotros vamos a comer la chía y vamos a convertirla también en estos otros omega 3 que es lo mismo que hace el pescado cuando come algas y después lo convierte en omega 3 correcto fíjate que nosotros vemos la chía y acá tenemos un platito al medio que es la presentación habitual la gente lo puede comprar así pero lo hemos dado cuenta y ustedes han sido ustedes en Benex han sido una empresa que está liderando esto no solamente está en esa presentación sino que lo encontramos en otras presentaciones por ejemplo hoy día aquí hay un aceite ¿no es cierto? y nos podrías contar un poquito ¿en qué formatos hoy día se pueden encontrar los beneficios de la chía? claro la semilla se prensa en frío que es como un aceite extra virgen como se hace con la oliva y se obtiene entonces toda la grasa y los antioxidantes que es el aceite de chía este es puro omega 3 y antioxidantes omega 3 y antioxidantes concentra todo el omega 3 y los antioxidantes de la semilla lo que queda de la semilla además pasa por un proceso especial de separación de partículas y además tenemos actualmente en el mercado chileno disponible la proteína concentrada de chía que es muy buena para hacer batidos para los veganos estos smoothies que hacemos en la mañana con frutas y vegetales o para personas que necesitan más proteína como deportistas o personas de la tercera edad y también está la fibra con la que podemos hacer panadería en casa reemplazar parte de la harina de trigo y convertir entonces el queque el pan la galletita mucho más saludable para las colaciones de los niños en fin se han hecho sus productos en base a las cualidades que tiene por ejemplo que tú señalabas el tema de la proteína ¿a cuánto gramos de proteína podría llegar? porque hoy día hay un mercado que está creciendo muchísimo sobre todo en el tema del wellness de la actividad física de cómo los deportistas recuperan masa muscular o potencia de masa muscular por ejemplo etcétera el adulto mayor también ¿no es cierto? que claramente tú sabes que después de los 40 años se empieza a perder masa muscular un 10% por cada década que va pasando por lo tanto es muy fuerte y vamos necesitando justamente este refuerzo proteico en esos batidos que ustedes tienen por ejemplo ¿a cuánto pueden llegar los gramos de proteína de esos batidos? bueno la proteína sola tiene 40% de proteína y en estos batidos que nosotros hemos hecho es mezclar otras proteínas vegetales como la proteína de arveja o como la proteína de arroz rojo para complementar y así en un vaso entonces de estos batidos haya 22% de proteína que es es harto como casi el 50% de un requerimiento depende de la persona y también apuntado a un área de personas que hoy día han elegido ser vegetariano o ser vegana por ejemplo y que necesitan refuerzo no solamente esto sino que además vitamina B y otras vitaminas y otros minerales y otros componentes vemos el aceite pregunta sobre el tema del aceite pierde tus decías cualidades de antioxidante ¿no es cierto? por un lado estas cualidades que tiene la chica expresada en este aceite se pierden cuando tú vas a sofreír algo o va a freír algo hay un punto de cocción en que esto se pueda perder no el aceite es bastante tolerable al calor nosotros hemos hecho es bastante super estable si es super estable nosotros hemos hecho pruebas de cocción con laboratorios especializados en linta por ejemplo y otros laboratorios y soporta la fritura la cosa es que es un aceite muy funcional y la idea es ojalá ponerlo crudo sobre la comida o mezclarlo o mezclarlo con tu aceite de oliva por ejemplo porque tú lo que puedes hacer es conviertes a tu aceite de oliva en un super aceite tiene omega 9 el aceite de oliva le pones omega 3 un poco de aceite de chía y lo que haces es convertirlo en un aceite super saludable por lo demás ¿no es cierto? las ceñuitas de chía se utilizan mucho ¿no es cierto? para las ensaladas para poner sobre las ensaladas o en distintos alimentos además muy versátil solita es versátil solita la puedes poner sobre la cazuela el charquicán lo que tú quieras sí, es súper versátil claro oye, a propósito de eso tengo estos tres frasquitos acá hablando de la versedilidad y que tienen que ver con la chía oil dice chía más DHA y chiasterol si nos puedes un poquito explicar también de qué en qué consiste bueno, lo que hicimos fue tratar de complementar el aceite de chía que ya tenía este super omega 3 y antioxidantes con otros nutrientes que fueran indispensables en la alimentación y por ejemplo entonces lo que hicimos fue mezclarlo con aceite de microalgas que es el DHA que digamos que es el omega 3 importante para el cerebro y para la retina en la formación en el embarazo y lactancia entonces ahí sumamos vegetal que es de microalgas con otro vegetal que es chía y tenemos la cadena omega 3 completa la familia completa exacto el familión está ahí el familión completo está aquí y este tiene esteroles vegetales que sabemos que ayudan a reducir el colesterol LDL que es el que llamamos el colesterol malo entonces es para los adultos para que nos cuidemos el corazoncito este es una mezcla entonces del omega 3 los antioxidantes pero más esteroles vegetales buenísimo interesante que usted conozca productos que están hoy día en el mercado productos saludables y en estos espacios de doctor en casa justamente queremos llevar a sus hogares esta información información para que usted sepa elegir sepa qué productos son los que a usted le hacen bien muchísimas gracias Carolina por estar hoy día con nosotros en el programa muchas gracias Claudio por invitarme y nosotros seguiremos con más doctor en casa por supuesto le quiero recordar que usted puede visitar nuestros programas segmentos de nuestros programas en www.doctorencasatv.com y así también puede vernos visitarnos en nuestras redes sociales les pido también que todos aquellos temas que ustedes quieran que se muestren en doctor en casa que ustedes tengan duda y que nosotros lo resolvamos o se lo expliquemos en simple no se escriban pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal!